¿Cuál fue la primera decisión que se tomó? 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 Pero señores, el 16 de julio quedarían 14 días para los constituyentes y ya no tenemos nada que perder. Lamentablemente en Venezuela hemos cometido errores. No errores, pero hemos tenido acciones que hoy dan miedo. El paro del 2002 nos hace a nosotros repensar el paro hoy en el 2017. El golpe de estado en el 2002 nos hace a nosotros repensar. Los militares de la Plaza Altamira nos hacen a nosotros repensar en un pronunciamiento militar. Eso pasa y eso sucede y es una discusión que se da todos los días en nuestro país. Pero la consulta nos permite a nosotros justificar y más que justificar, lograr un efecto detonante y desencadenante de lo que es la paralización del país. Nosotros vamos a hacer tres preguntas en esa consulta. No les puedo decir cuáles son exactamente porque no las sé. Pero tres preguntas que van dirigidas básicamente hacia de acuerdo o no con que la dictadura se mantenga en el poder, de acuerdo o no con la convocatoria de una constituyente y si estamos de acuerdo o no en que la Fuerza Armada Nacional ejerce el 350 y el 333 en desconocimiento del gobierno. Como les dije, la consulta no garantiza ni que vamos a sacar a Maduro, ni que vamos a detener a la constituyente, ni que vamos a lograr que la Fuerza Armada de Sevilla se pronuncie. O quizás sí. Pero lo importante es que nosotros convoquemos la ola cero y definitivamente paralicemos a Venezuela. Nosotros tenemos que paralizar a Venezuela y para eso necesitamos realizarla. Necesitamos garantizar mecanismos de dotación de insumos, necesitamos garantizar mecanismos de dotación de alimentos, necesitamos estar preparados para lo que puede ser un escenario en el que gobiernos cumbre las comunicaciones. Todo eso puede pasar el día que nosotros decretemos la oracena. Necesitamos estar preparados para que nuestra gente tenga cómo replegarse y cómo volver a salir. Mucha gente nos decía, Juan, ¿por qué convocan un paro de dos horas? Yo también lo criticaba. Pero bueno, sepan que esos paros que nosotros convocamos de dos, de cuatro, de seis horas son simplemente pruebas de ensayo para lo que se viene en Venezuela. Porque no solo Caracas, es Venezuela. ¿Que Caracas esté el centro del poder? Efectivamente. Pero nosotros, como les dije, tenemos que paralizar el país. Y para eso nos estamos preparando. Lamentablemente el gobierno nos está llevando a nosotros a una guerra. Ahora, si el gobierno lo que quiere es guerra, pues vamos a dásela y vamos a paralizar Venezuela. No sé qué va a pasar en este país. Yo no les puedo decir que mañana la sale Nicolás Maduro. Y les puedo decir que esta es la cura a todos los años. Yo hace una hora estaba, yo no recuerdo dónde estaba. O sea, estaba en un foro. Y un señor me preguntaba, Juan, ¿y si ustedes paralizan Venezuela y el gobierno igual hace la constituyente? Si eso pasa en este país hay una soberana guerra, señores. Y él decía, bueno, pero tienen que tener un plan B. Y yo, bueno, pero ¿cuál es el plan B? ¿Cuál cree usted que es el plan B? Y me decía, bueno, que nos invadan. Eso es atrevido. Pero para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar a esta etapa, ¿o no? Eso es claro. Ahora, yo, que he estado en la calle y que soy bastante radical y temperamental, no tengo la menor duda de que si nosotros logramos generar el clima de ingobernabilidad que tenemos que generar, nosotros le torcemos las patas a la dictadura. Se las torcemos. Se las torcemos porque estos señores lo que no pueden aguantar es un país donde los canales de distribución estén asegurados, donde ellos no puedan hacer vida, donde ellos no puedan hacer nada. Encerrados en Miraflores ellos van a buscar reprimirnos y les juro, miren, yo que he llevado bate, que me han dado perdigonazo, palazo, cuando convocamos trancas yo me siento como tranquilo, porque sé que ese día no me va a pasar nada. Al que es más fácil. La guardia no sabe qué hacer cuando nosotros trancamos la ciudad. En el caso del Caracas, van, nosotros entramos, salimos, hay gente que te cuida. Entonces, nosotros necesitamos paralizarlos y lo vamos a hacer. Pero previo a eso tenemos un proceso de consulta en el que nosotros debemos hacer una campaña muy dura para que el registro electoral permanente no se quede un venezolano sin votar. Eso requiere un día. Estos días van a ser de trabajo intenso, porque estos días nosotros tenemos que mantener la protesta en la calle, informar a la gente de los efectos de la constituyente para que se haga votar la mayor cantidad venezolana, preparar un escenario electoral, lograr que los organismos internacionales avalen este plebiscito que estamos convocando, preparar y organizar los CRD para la paralización de Venezuela, mantener la mayor cantidad de comunicaciones con los actores del gobierno que hoy están dudando en voltearse, y además de eso tenemos que seguir viajando por el mundo para informar a los venezolanos que necesitamos la colaboración. Y además de eso tenemos que garantizar el mecanismo de suplemento de alimentos y medicinas para lo que va a ser la paralización del país. Y lo que tenemos son, ¿cuál es fecha de hoy? 5 de hoy. 5 de hoy, tenemos 11 días. Así que tenemos mucho trabajo. Si es duro, si es difícil, pero no es posible y hemos avanzado muchísimo en esa dirección. Les doy este ejemplo personal para que entiendan lo que cada uno tiene que hacer en un conflicto como este. El mío, el mío es de agitar, de resistir, de marchar todos los días, de trancar todos los días. Pero también es importante entender que lo legítimo es el derecho que tenemos nosotros a defender la república. Ponerse una máscara antigada en una manifestación quizás no es normal, pero nosotros tenemos derecho a protegernos de los gases. Devolverle una bomba lagrimosa en un guardia nacional seguro no es legal, pero nosotros tenemos derecho a proteger a nuestra gente de la moto. Lanzarle un cuetón a un policía que va en una moto seguro no es legal, pero esas motos han asesinado a nuestros compañeros. Y de allí el origen de la violencia además, y la violencia como objeto y categoría de estudio. La Guardia Nacional se está metiendo en las casas de la gente. Los colectivos paramilitares disparan hacia los edificios. Y la gente, que hay apartamentos donde están armados, se están defendiendo. Eso es lo que está pasando hoy en Venezuela. La agitación, el gobierno de transición, pero uno de los elementos más importantes de eso es un gobierno de transición con estabilidad y perdurabilidad, para poder tomar las decisiones duras que vienen en un país, que como cualquier transición, tienen que tomar medidas y decisiones de amplia base para evitar lo que en América Latina es normal. Y hemos sido víctimas de eso, que es un gobierno que llegue después de un proceso de cambio y caiga a los dos días por algún elemento de poder que no esté interesado en conquistar lo que se está conquistando. Gracias. 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 Gracias.